Cabeza caliente nunca jamás. Bien, gracias General. Ahora vamos con la previa del compromiso donde Alianza Lima, sufriendo al final del encuentro, derrotó al José Gálvez de Chimbote. Una previa espectacular en las calles de la Victoria. Arriba Alianza, dile, arriba Alianza. Saludos, Chato. Arriba Alianza. ¡Arriba Alianza! ¿Hace cuántos metros de cabello querés? Ay, yo tengo ya seis años que no me corto cabello. La gente quiere saber si tú eres Mayito de los Bambá o de los Guachirá. Menos todavía, no, nada que reggaetón, no, Guachirá no tiene nada de rasta de eso. Así que tú eres mejor, Mayita puede ser. Mayita Rivera, Mayita Rivera. ¡Vaya! Te veo preocupado, ¿qué es lo que te pasa? Mi correa, me van a quitar la policía. ¿Qué mal que te correa? Alianza Lima, original, verita. Por eso no quiero dejarla. Para que no te la quiten la crezca. ¿Poner al tronco o no? ¿Cuánto me das? Cinco lucas, me dijeron. Cinco lucas. No, Marín. Una. Por eso, a día, señor de la ciudad. ¡Arriba Alianza! Por ti loca yo estoy, ya mi vida no vale, solo tú y mi madre, la razón de mi vida, mi locura y pasión, por esto Alianza yo te vengo a ver. ¿Ustedes son las fans de Alianza? Seguimos a los chicos a todos lados. ¿Dónde podemos? A todos lados. A todos lados. Nosotros nos vamos hasta de viaje. ¿A qué provincia son mis dos? A Arriba. A Arriba. Hemos llegado a Arriba. Ahora nos vamos a ir. Nosotros vamos a ir a Chiquillo y a Bancayo también. ¿Sus papás saben que vienen para... ¡Pono Norte! Sí, mis papás sí saben y me apoyan, es lo bueno y ya... Sí, sí. Coichi Aparicio. Coichi. Hanna Guinderos. Miquencito Forsyth. Jordi Reina. Yo lo amo mucho. ¿Sabes cómo celebra Jordi Reina? Con la garra. A ver, dos, dos, dos. Y dale, te da más. Sí. Por la gente que me va a dar, por la cara. Somos buenos ahora mismo. Me voy del hecho, derecho. Por los. Seguro va a tu ser en los pechos. Por las cosas que me quedan, estoy abriendo. Te da más bien, estoy perdiendo. Te da más bien, y te da más bien. Es marido, tú pa' mí, es un sufrimiento. Y traídate que yo a ti te tengo que dar. ¿Tú bien? ¿Cómo te da más bien? ¿Cómo? Tiene su... Muy bien, estamos hoy en la cancha de Macustes, donde Alianza Lima, me da la impresión del primer tiempo que podía haber goleado José Gárez de Chibote, pero por más que Don Sisto y Orfín, piedra angular de Panamericana Televisión, fanático de Alianza Lima, me diga que siempre critico la falta de definición desde las canteras de los íntimos de la victoria, ¿le falta a vos Alianza Lima en sus trans jóvenes o no, Ricardo? Le falta, Omar, tienen a Jordi Reina que siempre... No, no te juegas nada, no pasa nada, acá hay pluralidad y democracia. Te dedico también a ese hincha de Alianza, pero yo tengo que decir lo que hago. ¡Vamos al partido! ¿Qué te siento? ¿A qué le cuesta tanto definir Alianza? Porque básicamente Jordi Reina es el encargado de marcar los goles, y si no lo sucede Jordi parece que no lo sucede nadie. No está Johnny Vidal, está Coquito Bazán, está un de Aguirre. Salvo la pelota parada. Me parece que Wilmer Valencia aprendió la lección. La vez pasada tenían el partido para matarlo en el primer tiempo, en el segundo, hicieron algunos cambios, equivocaron la actitud y lo perdieron. Bueno, ahora, tras el primer tiempo, regularon su revolución. Yo pondero la aparición de figuras jóvenes de Alianza Lima, y por mí, que jueguen todos, que juegue el chico Peña, el chico Guerrero, el chico Aparicio, que juegue Coquito Bazán, que ya no es tan joven, pero hay que trabajar en la definición un poco más. El tanque La Rosa, ¿no? Es alguien que también les enseña a definir. Johnny Vidal, que justamente está en imágenes. Centra perfecto, tiene buena quimba, pero cuando está frente al arco, lamentablemente, se apaga acá. Centro perfecto para el zorrito Aguirre, hombre formado en Alianza. Quiso un buen desgaste en el encuentro, sin embargo, ahí tienes que meterlo, ¿no? Ahí tienes que meterlo, ¿no? Pienso que sí, el cabezazo era al otro lado y contra el piso, pero no hay que quitarle mérito a la buena actuación de Reyes. Para mí la figura del partido fue el Che Beltrán, un verdadero parabrisas. Eso te lo ha dicho el Che, yo sé. No, no me lo ha dicho el Che. Pienso que el Che Beltrán, lo he dicho desde antes, me parece que es un jugador, inclusive, potencialmente seleccionable para el Perú. Tiene marca, es una fiera, es agresivo, a veces se le va la mano, es un poco violento, confunde vemencia con agresividad y con violencia. Le pega bien de fuera del área, es importante para un volante. Tiene pase largo. Tiene características, tiene buena visión de juego. Me gustó también Coicha Parillo. Sí. Me gustó Ibañez, que no brilla, pero siempre está correcto en la defensa. Y también me encantó el Che Beltrán, al igual que Jordi Reina. Ahí mira, justamente Reina haciendo maravillas, es el diferente de Alianza Lima. Y una vez más responde, acertadamente, Daniel Reyes. Irmar Valencia, con cara de pocos amigos, una semana dura, complicada, el técnico aliancista. Tras la derrota frente a Unión Comercio, está el Che Beltrán justamente, le pega bien, y responde, genial Reyes. La figura, Jerónimo, Jerry Barbadillo, crack de cracks en México y en el Perú. Aquel gol, como lo gritó en el 85, frente a Argentina, ¿te acuerdas? Y en el calcio italiano también. Y en la cancha barrosa, en el Udinese, y en México, la 7. Sí, muchos años quitaron la camiseta número 7 en los tígeres. Exacto. Ya habrá vuelto la 7 en la espalda de la camiseta de los tígeres, pero la habían quitado por lo que había hecho el gran Jerónimo Patrulla Barbadillo. Tras el vértigo inicial, después, poco a poco, el Galvez fue parándose mejor y empezó a controlar el ataque. Ataque en el gol. Íntimo. Un error. Pero se equivocaron y pasó esto. De Mesarina, que tiene que botarla. Sí, nunca para dentro. Luego, el cabezazo. Y Ramos, que intenta, dentro de la poca reacción que se puede en tan pocos metros, pararla de taco. Sin embargo, termina habilitando a Jordi Reina, que define perfecto a los 36. Anota el gol, la alianza Lima y la celebración de Heredia. Ramos, sí, se ve mal la jugada de Ramos, pero ¿qué podía hacer a 4 metros de distancia Ramos? A Gali Ramos, meter la mano. Jordi Reina combina a Omar, velocidad y explosión. Pasa rápidamente, su arranque es increíble. Empieza a picar. Arranque tienen todos en alianza, mi hermano. Tiene arranque el zorrito Aguirre. Tiene arranque y explosión el zorrito Aguirre. Lo tiene Vidales. Lo tiene el Coco Bazán, que es rapidísimo. Este penal que no se cobra. Pero hay que meter, hay que meter los goles en alianza. Me encanta la gente ligerita, habilidosa, que toca bonito, que juega hermoso. Hay que meter los goles, que son... Penal clarito, que no se cobra. Contra Cuba de Salcedo. Muy bien este Salcedo, me gusta Salcedo. Este volante central de marca con gol. Ok, acá cometió penal. Le explica Valencia que es hombro con espalda y no hombro con hombro. Y que debió haber sido sancionada la pena máxima. ¿Cómo va a cabeceras y Vidales? Eso es lo que te decía. Vuelve al centro, todo el arco para él y la mano a la tribuna. ¿Esto se puede trabajar todavía en un chico de 20 años? Pienso que sí. Guadalupe ha aprendido otra vez. Muy bien, pero feliz ya que había aparecido. El otro día varias veces. Ha echado a Sergio Marín Carián en la tribuna. Mar Carián. Muy bien, acá hay otra. Este es genial de Jordi Reina. Me dice que te encantó la performance del defensa número 4 del Galvez. Andrés Salinas. Andrés Salinas, sí. No, no, no. Tuvo un mal partido. Lo que digo es que es un buen defensa. ¿Te parece al Chani Cácea? Es rápido. Pienso que Salinas es un poquito mejor inclusive del Chani. Sí, tiene estatura, tiene juventud. Pero, bueno, ahí se come la de Jordi Reina, que es la figura estelar del torneo peruano. Pero también a veces le dan la pelota para que salga el defensa y la manda donde sea. Pero hay que trabajarlo. Porque defensa joven, creo, Julián. ¿No queda? Tiene, muchacho. 24. Bueno, ya no es tan joven, pero aún está en una etapa de formación en el fútbol peruano, donde se forman a los 24 años. Así que creo que hay que tomarlo en cuenta. En el segundo tiempo entraron Barrena y Aguirre y el Galvez empezó a manejar la pelota. Y esta vez Valencia no arriesgó. Fue cauto. ¿Cómo se lesiona a Manuelito Tejada, que es reemplazado por Barrena? Fue rarísima, ¿no? Porque se cae solo al piso y lo cambia, ¿no? Un tema de todillo, me parece, de Manuel Tejada, que no hizo un buen partido en el Galvez. Otra más de Jordi, que define mal de derecha. Ahí le llega al zorro, pero no es pase para el zorro. Sin embargo, hace bien la pared de Aguirre, pero llega Salcedo. Sobresale la impronta. Salcedo, perdón. La impronta de Jordi Reyna. Uno nunca sabe realmente por dónde va a salir. Tiene pique corto. Esta es buena, esta es muy buena de Cuba. Siempre llega Cuba a definir de cabeza. No la ha metido todavía. O la ha metido y se la han anulado. Después entró... En el caso de Cuba y Reyes en la línea, saca la pelota y no deja rebote incluso. Después entró también Sergio Peña para quietar las aguas, para manejar la pelota. Hizo poco esta vez Peña. Recuerda el pase que le metió a Jordi en el clásico. Otra más ahora. El Galvez tuvo algunas posibilidades de empatarle el encuentro. Ahí sí se mataba Valencia. Si le empataba esta vez el Galvez... Se borra bien Julio Exxon. Esta es muy buena. Pero lo que te decía, ¿no? Es el hombre de experiencia. Se le ha cerrado el arco. Se le ha cerrado el arco al zorrito. Pero el zorrito sí tiene un buen promedio goleador. En este torneo todavía. No tiene tan buen promedio. Ha tenido, digamos que ha tenido, ha tenido. En Copa Libertadores frente estudiantes, más allá de eso, trabaja bien pero le falta el gol al zorrito ahí. Vengo buscando el gol en la primera fecha y se presentó la nación, pero... Pero bueno, para eso es el arco también, ¿no? Era un momento preciso para meter un gol, ¿no? Creo que si se concretaba, sí abrir el marcador y podía haber sido más cómodo el partido, ¿no? Bueno, tenemos que ser más inteligentes y, bueno, aprender a liquidar los partidos y no sufrirlos tanto de local. Es muy lindo. Pero bueno, capitán del equipo es Henry Quintero. Si no está el pato, bueno, la tomo yo la cinta, pero... Pero sé el lugar que ocupo y para mí cada vez que me toca lo asumo con mucha responsabilidad porque... Soy mayor que muchos de los jóvenes que viste arriba de la cancha. Muy bien, dejó una pichanga en la mañana, obviamente, en el mejor césped del mundo que lo tiene alfombras peruanas. El gran césped sintético con certificación FIFA y que ha instalado más de 350.000 metros cuadrados en todo el país alfombras peruanas. Dispone de amplio stock para entrega inmediata y además tiene un servicio de mantenimiento permanente. No arriesgues tu que quieres invertir. No sé de dónde, pero algo vas a vender, un riñón, me imagino. No arriesgues tu inversión. Asegura tu futuro el de tu mujer y el de tu hija, que está linda, la bebe. ¿Cómo? En Edelgras, ¿no? Distribuidor oficial en el Perú de Deport System con el respaldo y garantía de siempre alfombras peruanas. El Gras en el que nunca te vas a lesionar gracias alfombras peruanas. Y ahora...